¿Cómo están Estilocratas? ¿Cómo están ustedes amigos y visitantes del canal? En esta cápsula vamos a hablar de la tecnología que juega un papel muy importante al grado de convertirse en nuestro aliado. Es claro que ningún gadget puede sustituir a los profesionales de la salud. Sin embargo, son herramientas que te pueden ayudar a mantener bajo control ciertos padecimientos e incluso a ahorrar dinero al detectar oportunamente alguna enfermedad. Por ello, hoy en Estilocracia te presentamos tres gadgets que te ayudarán a cuidar tu salud. June contra los rayos UV La pulsera de la empresa Netatmo fue creada para enviar alertas sobre los rayos UV a los que se está expuesto a diario y el tipo de protección solar que le conviene a cada tipo de piel. Su apariencia es como una joya color oro, plata y gris oscuro y no parece en ningún momento un dispositivo tecnológico, pero funciona a través de una aplicación previamente sincronizada al smartphone. 2. Auriculares que miden frecuencia cardíaca Los auriculares inalámbricos fueron creados por voz y llamados SoundSport Pulse debido a que son capaces de medir la frecuencia cardíaca. Solo basta con descargar la aplicación Voz Connect y leer en tiempo real el ritmo de tu corazón. Recuerda que la frecuencia adecuada debe estar entre 60 y 199 latidos por minuto. Cuando estás en reposo y para la frecuencia máxima se deben restar 220 a la edad que tengas. 3. K-Track para diabéticos La compañía francesa llamada P.K. Vitality ha desarrollado un glucómetro que tiene la capacidad de medir la glucosa en la sangre sin necesidad de pinchar los dedos. Es un dispositivo wearable con un diseño similar a un reloj inteligente que cuenta con un biosensor. Al tener contacto con la piel se encarga de medir la glucemia. Funciona con mini agujas que tienen menos de medio milímetro de longitud. Solo es necesario colocar el dispositivo en la muñeca, pulsar un botón y el brazalete hará su trabajo sin provocar dolor. Amigo estilócrata, estos son unos gadgets que te pueden ayudar a cuidar tu salud. De lo cual estamos nosotros muy preocupados porque tu salud es la parte más importante de tu vida. Recuerda que la tecnología puede ser nuestra aliada y ya se ha avanzado mucho en la creación de app que cuiden de nosotros y mejoren nuestro rendimiento. Si te interesa saber que más app hay, escríbenos en los comentarios y no olvides darle like. Y hasta la próxima, Estilócratas. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de Estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.